¡Vuelve! 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 ¡Volverás! ¡Volverás! ¡Levanta tus manos! ¡A llenar a tu iglesia! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Levanta tus manos! ¡Volverás! 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 ¡A llevar a tu iglesia! ¡Ahí nos gozaremos! ¡Ahí avanzaremos! En las bodas del condeo Ahí celebraremos Celebraremos la victoria Oh, pasamos las luchas y las pruebas Con Cristo Todo lo pasa solo, varón Todo lo pasa solo, mujer Jesucristo va adelante Y muy pronto Recibirás tu galardón En las bodas del cordero Pero conmigo Volverás, volverás A llevar a tu iglesia Volverás, Jesús Volverás, volverás A llevar a tu iglesia Él viene pronto Preparese corazón Preparese corazón Él viene pronto Él viene pronto Volverás, volverás Volverás a llevar a tu iglesia Volverás, volverás a llevar a tus hijos Ahí nos gozaremos Ahí danzaremos En las bodas del corbeto Ahí celebraremos ¡Vamos! CC por Antarctica Films Argentina